Godzilla está a solo 4 kilómetros del monstruo cero La posibilidad de que se descongele Antes de que Godzilla llegue es casi imposible Significa que todo saldrá bien Acabas de decir que es casi imposible No imposible Si se descongelara ahora, no llegará a la ciudad Godzilla lo encontrará antes de que Llegue, el monstruo cero no puede ser tan veloz Espero que tenga razón Ay, mi tío colocó sensores para sismos y avalanchas allí Y se activaron ¿Qué quieres decir? Que se descongeló Ay no, va a la velocidad de un jet En un segundo solo recorrió 2 kilómetros ¿Y eso cómo es posible? Significa que nuestro plan de usar a Godzilla falló Mi tío se va a enfurecer al enterarse de esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!